Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel Scar, siempre hablando de ventas, ventas, ventas. Lo mío son las ventas. Sin embargo, un poquito desviado el día de hoy. Vamos a un tópico que nos concierne a todos. No importa si eres musulmán, si eres judío, si eres evangélico, católico, mormón, sainteologist, testigo de Jehová, no importa, no importa, budista, no importa qué religión profeses, ¿ok? Nos vamos a basar, a centralizar en la visión judío-cristiana en este caso, ¿ok? ¿Por qué un Dios que se acusa bueno, por qué un Dios que es amor, que es puro amor, habría creado el infierno? Bueno, es una pregunta que se la formula cualquier persona, se suda, que tenga medio kilo de materia gris. No se necesita más, medio kilo, medio kilo es suficiente. ¿Por qué un Dios bueno habría creado un infierno? No, 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 es que no tiene sentido, es una contradicción filosófica. Atenta contra... Hay una propuesta, hay un Dasein que emerge de bondad, amoroso, pero después se retrae, se contradice, ¿ok? Al contradecirse se elimina, pierde su inmanencia, pierde su inherencia, ¿ok? Y crea un infierno. Vamos a las fuentes. Síganme, por favor, porque es importante ir a la fuente, ¿ok? La fuente, desde luego, va a ser siempre la Biblia, obviamente, ¿no? La Biblia judeo-cristiana, judeo-cristiana, ¿ok? Ok, correcto. Dice la palabra, dice la palabra, ¿ok? En Lucas, 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 capítulo 18, versículo 19, en un contexto en el que un fulanito pretendía ganarse la vida eterna y le pregunta a Jesús, Padre bueno, le dice, Padre bueno, Lucas, capítulo 18, versículo 19, si no me equivoco, revíseme, revísenlo, Padre bueno, ¿qué necesito para ganarme la vida eterna? Y Jesús le responde recogiendo sus propios términos. ¿Por qué me dices bueno? Escuchen, escuchen la afirmación que Jesús hace. Solamente mi Padre es bueno. Escuchen, escuchen, ojito, ojito. Escuchen porque es importante. Solamente mi Padre es bueno, le dice Jesús, le responde a este joven dignatario. Jesús, que además era muy rico. Solamente mi Padre es bueno. Jesús, este gran gerente de ventas, este gran vendedor, Jesús, un enorme vendedor, un tremendo vendedor, el más grande vendedor de la historia de la humanidad. Nadie ha vendido tantas Biblias como Jesús. Jesús es el gran lanzador, nadie ha lanzado un producto tan exitoso como Jesús. La Biblia. Este, que no es otra cosa que la venta del producto del reino de Dios. ¿Ok? Jesús vendía un producto, el reino de Dios. ¿Ok? Era su gran producto. Jesús era una suerte de vendedor puerta a puerta, que recorría Judea, Samaria, todo, todo Israel, Palestina, vendiendo su producto, el reino de Dios. ¿Ok? El reino de Dios. Ahora bien, este Jesús, este muchachito de 29, 30, 31, 32, 33 años, acusa que solamente su Padre es bueno. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden, este mismo Jesús, este mismo Jesús, es el que en la cruz, ¿Ok? Posiblemente año, año y medio después, dos años después, no conocemos las, los tiempos, de estos tres años del ministerio de Jesús, cómo se desarrollaron. ¿Ok? ¿Cómo se hizo el quiebre? Tremendo camión de ferexta, enorme, enorme, una cosa monstruosa, monstruosa. Ok. Este mismo Jesús, estando en la cruz, estando en la cruz, es reprochado, es reprochado, por los dos ladrones, que estaban siendo crucificados, junto a él, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. También le reprochaban mucho, los centuriones, que estaban abajo, se burlaban de él, sálvate, médico, cúrate a ti mismo, salta de esa cruz, y sálvate, y además desata a tus compañeros, el ladrón de la izquierda, se empieza a burlar de Jesús. Tú que decías tantas cosas, tantas naderías, tantas tonterías, ¿por qué no nos salvas de una vez? y el de la derecha, reacciona, estaba muriendo, y le dice, ey, le dice, tú y yo, somos unas cucarachas, no somos nada, pero este, este no ha hecho nada, este no ha hecho nada. como buen ladrón, con mucha calle, intenta hacer una negociación, final, con Jesucristo, porque sabía que había logrado tener cierta empatía con él, había desarrollado un poco de branding personal, ¿ok? se dirige hacia Jesús, y le dice lo siguiente, Jesús le dice, acuérdate de mí, cuando entres en tu reino, y, en ese momento quizás se da una de las frases más lindas de toda la Biblia, seas creyente o no lo seas, no importa, no importa, seas católico, mormón, séptimo día, no, no importa, no importa, no importa lo que seas, judío, no importa lo que seas, viene la frase, una de las frases, quizás la frase, para mí la frase más linda de toda la Biblia, Jesús le responde, en verdad te digo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso, ahora bien, ¿qué cosa es lo que sucede acá? por favor, síganme que es muy importante, Jesús salva al de la derecha, lo salva, pero no salva al de la izquierda, ¿ok? pero hasta acá ustedes me dirán, sí Miguel, pero este, ¿dónde está el infierno? ¿cuál es la fuente del infierno? ¿quién habló del infierno? ¿dónde está escrito el infierno? ¿quién da cuenta del infierno? ¿por qué yo tendría que creer en algo que no tiene ninguna fuente, ningún asidero? este, yo no tengo por qué creer en eso, está escrito en todo el Antiguo Testamento, se le denomina el Seol o el Hades, ¿ok? y cobra otros términos también, ¿ok? el infierno fue creado originalmente para Satanás, Lucifer y sus ángeles, que son más o menos la tercera parte de los ángeles que creó Dios cuando creó el universo, Dios crea el universo hablando, en el principio, así comienza el Génesis, y curiosamente, de una manera muy, muy, muy linda, comienza también el Evangelio de Juan, ¿ok? en el principio. Ahora bien, ¿cómo sabemos, cómo sabemos que existe un infierno? porque claro, gente como ustedes, gente como yo, que yo no me la creo así nomás, yo tengo que leer algo que sea muy gráfico, muy ilustrativo, ¿ok? que dé cuenta realmente de que este fenómeno existe, ¿ok? Ahora bien, partiendo de, partiendo de un principio, que es un sine qua non, un sine qua non, en la Iglesia Protestante, no tanto en nuestra querida Iglesia Católica, no, más bien en la Iglesia Protestante, este principio es un sine qua non, ¿ok? Juan capítulo 14, versículo 6, dice Cristo lo siguiente, yo, no se olviden, Cristo tenía una personalidad espectacular, ¿ok? yo, soy el camino, la verdad, y la vida, nadie llega al Padre, si no es por mí, un Moshe muy jodido, ojo, ¿eh? muy jodido, muy jodido, nadie llega al Padre, si no es por mí, y con esa frase se tragó, a más de la mitad de Europa, por supuesto que son protestantes, ni hablar de Estados Unidos, el 85% son protestantes, a partir de esa afirmación, Jesús, ¿ok? da cuenta de mucha autoridad, ¿ok? entonces, si Jesús tiene autoridad, si es el camino, si es la verdad, si es la vida, cada vez que tú puedes hablar, cada vez que tú puedes respirar, eso quiere decir que estás lleno de vida, ¿ok? cada vez que abres los ojos por la mañana, quiere decir que estás lleno de vida, ¿ok? si no entendías lo que era la vida, eso es la vida, ¿ok? hay un pasaje que es muy importante, y que es el pasaje, yo diría que más gráfico, de lo que vendría a ser el infierno, resulta que había un mendigo llamado Lázaro, que se recostaba a las puertas de un millonario, de un fulano que tenía mucho dinero, y él vivía ahí a las puertas de esta familia, y le tiraban migajas, y el tipo estaba lleno de llagas, y estaba enfermo, y no tenía nada, era una persona que era un tiro al aire, su vida estaba completamente destruida, no valía nada, perderlo todo, perderlo completamente todo, perder la dignidad, perder el chat, imagínense ustedes, ¿no? porque es muy fácil imaginarnos, este, estar tirados, pero imagínense ustedes cuando uno de esos sujetos quiere hacer sus necesidades, o cosas por el estilo, no es tan fácil, ¿ok? no es tan fácil, hay que ponerse en los zapatos de esa gente, ¿ok? y este era Lázaro, cuenta la Biblia, que, muere Lázaro, muere Lázaro, y al poco tiempo, muere este, este señor millonario, ¿ok? sobre el que, Lázaro se apoyaba a la puerta de su casa, los dos mueren, sin embargo, este hombre millonario, levanta los ojos, desde el infierno, desde el infierno, desde el infierno, y al levantar los ojos, lo ve al mendigo Lázaro, recostado sobre el pecho de Abraham, uno de los padres, de los judíos cristianos, ¿ok? con Jacob e Isaac, lo ve a Lázaro, recostado sobre el pecho de Abraham, y le dice a Abraham, Abraham, te ruego que envíes a Lázaro, por favor, que moje la yema, de su dedo, escuchen lo que voy a decir, que moje la yema, de su dedo, y venga, y me eche un par de gotitas, porque me estoy muriendo de ceste, que estas candelas, porque ya no puedo más del calor, me estoy quemando completamente, y Abraham le responde, y le dice, tú tuviste todo en vida, y Lázaro no tuvo nada, ahora Lázaro está disfrutando de lo que nunca tuvo, y entonces, este señor, como gran negociador, verán ustedes, que todo esto tiene que ver con las ventas, le dice, ok, está bien, entonces hazme un favor, envía a uno de estos muertitos, a cualquier muertito, a que se comunique con mi familia, y les diga, ¿qué es lo que tienen que hacer, para no venir a este lugar? Y Abraham le responde, para eso tienen, a la ley de Moisés, para eso tienen a Moisés, a la ley de Moisés, los diez mandamientos, y después Abraham le responde más, todavía le dice, ni así les enviara a un muertito, se convertirían, de modo que, peor aún, peor aún, termina la parábola, diciendo, Abraham, corrícame si me estoy equivocando, y dice lo siguiente, además hay una cima puesta, entre ustedes y nosotros, ustedes no pueden venir, de allá para acá, ni nosotros podemos ir, de aquí para allá, hay una división total, entre el cielo, y el infierno, una división total, supuestamente, uno sería oscuridad, y el otro sería luz, ¿ok? Hay relatos, yo no sé si creerlos mucho, pero bueno, hay gente que habla al respecto, ¿ok? Gente que dice haber tenido viajes, viajes locos, muy locos, yo no sé si creerles, pero bueno, está bien, yo digo lo que dice la Biblia, la Biblia dice que, este sitio, esa oscuridad, y este sitio es luz, ¿ok? Ahora bien, volviendo al tópico que nos, que nos invita, ¿ok? ¿Por qué un Dios amoroso? ¿Por qué un Dios que se acusa, ser bueno? Porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que dijo eso, el que, el que aseguró ser el camino, la verdad y la vida, dijo, solamente mi Padre es bueno, solamente mi Padre es bueno, ¿cómo este Padre bueno y amoroso, ha creado el infierno? el infierno es un lugar donde estás completamente apartado de Dios, ¿ok? completamente apartado de Dios, ya no hay posibilidad de arrepentimiento, es por eso que Pedro le pregunta a Jesús, durante los evangelios, ¿ok? ¿cuántas veces he de perdonar Señor? y Jesús le responde hasta 70 veces 7, ¿ok? sí, sí, son palabras de Jesús, recuerden, es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, si este sujeto, que acusó, ser el camino, la verdad y la vida, dice además, que debes perdonar infinitas, infinitas veces, hasta 70 veces 7, quiere decir infinitas veces, ¿por qué no podríamos tener una oportunidad, final? ¿por qué no podemos tener la oportunidad, de que Dios, nos perdone, incluso cuando ya estamos en el infierno? esa es mi gran pregunta, ¿cómo un Dios, ¿cómo un Dios, ¿cómo un Dios, todopoderoso, que creó, todas las vías lácteas, todas las vías lácteas, todas las vías lácteas, el planeta Tierra es una maravilla, es una cosa espectacular, 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 ¿cómo un Dios tan bueno, puede haber creado el infierno? yo conozco la Biblia, ¿ok? yo la conozco, no sé si tengo la suerte, o la mala suerte de conocerla, no lo sé, yo la leo, la leo porque, me parece muy, muy, muy loco, que un muchachito de 33 años haya podido, este, predecir el futuro de una manera tan exacta, este, aparte me gusta mucho, eh, la capacidad de ventas que tenía, este, Jesús, ¿ok? ¿cómo armaba toda su publicidad? ¿cómo armaba sus campañas de marketing? era una cosa increíble, un muchacho muy hábil, ¿ok? ¿cómo reclutaba a sus vendedores? ¿cómo formaba su fuerza de ventas? es algo muy interesante, Jesús muestra pautas de ser medianamente agresivo, ¿ok? eh, vengativo también, este, acusa a Judas de que lo iba a traicionar en la mesa, este, eh, Judas a la postre se terminaría ahorcando, eh, acusa a Pedro de que también lo va a, no que lo va a traicionar, sino que lo va a negar, va a negar que lo conoce, tres veces, este, Jesús le reprocha a los, a los fariseos, a los, este, a los cedrín, a los escribas, eh, que eran hipócritas, Jesús era muy agresivo, ¿ok? Jesús, e incluso era violento de sacar el cinto y, y golpear a, a la gente que había transformado, este, eh, su sinagoga, su templo, eh, en un, este, en un, en un, en un flea market, ¿ok? Ese era Jesús, ese era Jesús, Jesús no era el, el santurrón que todos ustedes creen, ¿ok? Este, Jesús hace muchas advertencias, ahora bien, dentro de estas advertencias, hace varias, ¿ok? Pero, la que más me llama la atención, es la de la puerta estrecha, me, me llama poderosamente la atención, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, yo soy creyente, y esta es una observación particular, ¿ok? Eh, yo conozco la Biblia, ¿ok? Yo la conozco, la conozco bastante bien, bastante, la conozco bastante bien, ¿ok? Yo no creo que me salve, ojo, eh, y yo soy creyente, es muy difícil, la salvación es muy difícil, el concepto protestante, dice que la salvación, es un regalo, pero no se la cree nadie, cuando escuchen ustedes a un protestante decir, que la salvación es un regalo, pregúntenle ustedes a él, ¿tú te la crees? O a ella, ¿tú te la crees? te van a decir, no, no, en realidad, yo me la tengo que ganar, porque es la verdad, nadie se la cree, el concepto católico es de ganarse la salvación, por tus propias obras, obviamente, ¿no? sin embargo, ese no es el mensaje de Jesús, ese no es el mensaje de Jesús, Jesús le dice a la mujer samaritana, un pasaje muy bonito también, es la única vez en que Jesús acusa, acusa ser el Hijo de Dios, ser el Mesías, ¿ok? es la única vez en que Jesús se acusa, el Mesías, le dice a la mujer samaritana, que si tomas de esta agua, ya no vas a tener nunca más sed, ¿ok? es una de las pocas veces en que Jesús reconoce que es, él es el Hijo de Dios, tú estás viendo al Hijo de Dios, le dice, tú estás viendo al Mesías, ¿ok? pocas veces, ahora bien, ¿cómo este Dios tan bueno? puro amor, puro amor, independientemente del carácter de Jesús, ¿ok? yo soy psicólogo, se lo tendría que describir a ustedes, ¿cómo era Jesús en términos emocionales, de interacción, ¿ok? no era ningún santito, ¿cómo? el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en sí mismo, habría creado un infierno, para nosotros, y yo estoy ahí en la lista, ojo, ¿eh? yo estoy ahí, yo estoy haciendo la cola, haciendo la cola, y lo peor de todo es que es un infierno eterno, no es que, no es que ahí uno va de vacaciones, y eso, ah, buenísimo, se sellan el pasaporte, y listo, adelante, pase usted, listo, habitación 35, oh, qué bueno, qué lindo, tiene vista el mar, qué bueno, buenísimo, por favor, envía a Abraham, a Lázaro, que me estoy quemando en esta llama, así le dice, este fulano que estaba en el infierno, lo bueno es que podemos hablar con Dios, lo bueno es que podemos hablar con Dios, a través de la oración, yo converso y le pregunto, loco, ¿qué te pasa, men? ¿qué te pasa, loco? cambia, ya, ya, cambia, cambia de idea, no puede ser, que nos estás liquidando, men, nos estás liquidando, nos estás liquidando, macho, nos estás liquidando, danos una oportunidad, ¿qué te quieres comer toda la torta? no, danos una oportunidad, yo pienso que yo voy al infierno, yo estoy seguro que voy al infierno, al paso que voy, yo voy al infierno, ahora bien, la única explicación que tengo, la única explicación que tengo, y que es la única esperanza que me queda, porque ya no me queda más nada, no me queda más nada, Cristo dijo, escuchen lo que voy a decir, Cristo dijo, son palabras suyas, Cristo dijo, para entender el reino de Dios, hay que convertirse en un niño, hay que entenderlo como un niño, porque si no, no lo puedes entender, que alivio, porque yo no lo entiendo, no lo puedo entender, no lo puedo entender, si ese es el caso, prefiero, prefiero pensar, que aún tengo esperanzas, de que si simplemente lo dijeron, y lo entiendo como un niño, entonces tengo esperanzas, porque como soy yo, con todo lo que he leído, yo me he comido todo, loco, todo, 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 Wittstein, Heidegger, Kierkegaard, todos los, Grieus, Spinoza, Heidegger, todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta acá, y a la única conclusión a la que he llegado, es a un vacío total, 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 si esa es la única opción que tengo, si eso es todo lo que me queda, entender el Evangelio como un niño, porque si no estoy jodido, yo me quedo con eso, yo me quedo con eso, porque no puedo entender que un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, haya creado un infierno, no lo puedo entender, los dejo, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, los dejo, chau, chau, adiós. Adiós.